¿Qué tal amigos míos? Sean bienvenidos por supuesto que a este nuevo vídeo del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el día de hoy estaremos reaccionando a un vídeo que está recién estrenado. Está como acabado de salir del horno, como un pan calientico. Y es que estaremos conociendo nada más y nada menos que cuáles son los mercadillos navideños más caros que te vas a poder encontrar en España. Así que si no sabes nada respecto a este tema te invito a que te quedes por supuesto que en este vídeo no te olvides de que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir, comentar o recomendarme algún vídeo que tú quieras que yo vea en específico. Y tú sabes muy bien que este vídeo yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Soy la Pecosa. Esta mujer que se llama Andrea Iglesias creo que no va a ser necesario presentarla o introducir quién es, pero bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. A ella todo el mundo la conoce, creo que ella es originaria de Venezuela, pero se mudó hace muchísimos años a España. Y entonces en su canal, su canal se llama Soy la Pecosa, cuenta toda su historia, o sea, es como un canal de blog, cuenta toda su experiencia en este país. Es un canal que hasta la fecha de hoy tiene 55.200 suscriptores y 386 vídeos grabados. Yo en lo personal se los recomiendo que lo vean todos. Todos son muy interesantes y a mí en lo personal me gusta verlos y si revisamos todos sus canales, como acabo de decir, todas las cuentas, todas sus experiencias en este país. Lo que nadie quiere que veas, ¿ves? Cuánto cuesta viajar a la isla de Margaritas, o sea, está en Venezuela. Y todo su contenido es relacionado, comparando cómo era su vida en Venezuela y cómo es en estos momentos en España. Yo creo que hace mucho tiempo ella parió, o sea, tiene su familia en España y vive actualmente en España. Si te gustan sus contenidos y no te quieres perder de ninguno de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campañita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ¿ahora sí? ¡Reaccionemos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Andra Iglesias, soy La Pecosa y me he venido a visitar el mercadillo más top, más fancy, más ciprino y más gastronómico de la ciudad de Madrid. Bienvenidos al mercadillo navideño de El Corte Inglés. Por Dios, por esto es que el título del vídeo se llama Los mercadillos navideños más caros de España. Es que vamos a estar reaccionando a los que pertenecen a la marca del corte inglés, que hasta donde tengo entendido y pude observar, mientras estuve allá, los precios de los productos que te venden en esta marca de empresa, vamos a decirlo así, de mercado, son los más elevados de todo. Como España se prepara para recibir la Navidad. Oiga, yo lamento mil veces no haber podido estar en España, por lo menos en esta fecha. A ver, no me arrepiento de haber conocido España en la fecha que fui, porque ya tengo la experiencia de los calores del verano. Pero si hubiese podido ir en esta fecha, hubiese conocido el invierno, bueno, la entrada del invierno, porque todavía no es que las temperaturas estén del todo súper bajas, pero hubiese conocido también la Navidad, cómo se llenan las ciudades de luces, la preparación, los ambientes navideños, los mercadillos. No es fácil. Este año en Madrid, pero creo que hay demasiada más gente que en años anteriores, porque entrar a cualquier parque de Navidad o a cualquier mercadillo navideño es casi misión imposible. A ver, lo que pasa es que quizás años anteriores había muchas restricciones por la COVID, y entonces tú te estás comparando a estos últimos años, pero quizás fueron los años que has podido vivir en España. Pero si seguimos remontando más y más, estoy seguro que se mantienen igual que muchísimos años anteriores, con mucha densidad de turismo, que es realmente lo que atrae estas fechas también a España. Hay que hacer unas colas absurdas, mega largas. Esta al parecer se está moviendo bastante rápido, pero bueno, espero que valga la pena. Primeras impresiones, pues yo pensé que la cola iba a durar un poco más, pero realmente fue bastante rápida, estuvo movida, entramos como en unos 10, 15 minutos. Ah, no, eso es algo relativamente en poco tiempo. No quieran saber ustedes lo que son colas de verdad, porque aquí en Cuba hay que hacer cola para los más mínimos, y las colas cuando se hacen son de 3, 4 horas, 5, hay personas que incluso hasta madrugan cuidando los turnos, para que no se les corra. Más o menos de cola, y pues adentro me llama la atención que hay como unos calefactores, porque está haciendo mucho frío hoy en Madrid, hay musiquita navideña, buen ambiente, muchos puesticos, sobre todo puesticos de comida, que es de lo que voy a hablar en este video. Este es el mercado gastronómico más importante de la ciudad. Una de las chocolaterías más importantes de la ciudad, porque es la más antigua que es la de San Guinés, está presente en este mercadillo. Es decir, que puedes disfrutar de saborear un delicioso chocolate caliente. Con churros. Unos buenos y muy ricos churros. Y a mis espaldas, un Belén de 40 metros cuadrados, que mucha gente viene a visitar, porque hay una... Oigan, ustedes saben lo que son 40 metros cuadrados. Fácilmente, eso es un cuarto de la casa de uno. Cola bastante larga, yo creo que esto sí no lo voy a hacer. Hay cola para todo, hasta para comer y tomar tu chocolate hay que hacer cola, pero de verdad para ver el Belén creo que esta no la voy a hacer. También en el mercadillo hay presencia de Disney, de Lego y de... Creo que algunos superhéroes también están presentes en este mercadillo. Dani, aproveché y tómanos una foto. Y presencia de muchos animados y superhéroes estadounidenses, porque veo Spider-Man, veo Mickey Mouse, veo a Santa Claus. No sé si esa será tradición española o proviene de algún otro país, pero me parece que es estadounidense también eso de Santa Claus. Porque en España lo que más se celebra, lo que más se hace énfasis es en lo de los Reyes Magos, que es... ...de la Castellana organiza otro año este mercadillo navideño, donde no solamente puedes comprar el regalo de Navidad, o algunos detallitos para repartir con tus amigos y con tu familia, sino que también puedes disfrutar de una comida espectacular, porque hay sitios de calidad para comer acá. Y cuando les digo que pueden deleitarse con comida de calidad, es que pueden conseguir la mejor croqueta de España del 2021, que la tiene este food truck que tengo atrás, que es de canitas. Y también está Santerra, que también en otra oportunidad ganó el premio a mejor croqueta del mundo. Si no eres de España y la vas a visitar algún día, prueba estas croquetas. Te lo digo yo que aluciné cuando degusté de estas croquetas. Yo creo que cuando yo probé esto por primera vez, los ojos se me miraron para arriba. Y empecé a ver constelaciones. Bueno, es una maravilla. Realmente no hay duda en eso. Además de esto, el mejor chef del mundo por año consecutivo, que es David Muñoz, pues tiene aquí un puesto donde puedes deleitarte con su famosa hamburguesa. Yo no sé si logre probarla porque hay muchísima, muchísima pola. Pero sí, me voy a comer unas croqueticas de Santerra que me encantaron. Ya las probé un video anterior y estuvieron deliciosas. Así que voy a aprovechar ahora mismo para también comerme una. Yo, en mi opinión personal, diría que si no puedes ver el Belén, ve en otro momento por el día. Que a lo mejor este mercado del corte inglés, cuando es de día, no está tan concurrido. Y me imagino que puedes hacer lo mismo para degustar estas croquetas. Tú vas en otro horario, por el día, por la mañana. Y a lo mejor puedes degustar y ver estos lugares. ¿Qué quieres comer hoy? Puedes comer una pizza deliciosa, negrosa, un apoletano. O puedes comer unas empanaditas de marbón. O unos churros con chocolate. ¿Qué quieres? Yo quiero leche. Sí. Ok. De verdad que este mercado está bastante variado. Y además es como de buen gusto. O sea, comidita rica. Tienes razón. Sí, sí, sí. Y si no has decorado todavía tu casa, estás a tiempo. Porque hay adornos, Belénes, muñequitos para terminar de decorar la casa muy navideña. Bueno, Mimi no está comiendo ni croquetas ni pizza. Sino que está comiendo... No, el micrófono no se come, hija. ¿Qué come esto? Ven. Está comiendo panquiquitas que le hizo mami antes de salir. Y estamos disfrutando de descalentarnos un poco porque hace mucho frío. Pero es mal que en el mercadillo hay... Vaya, qué calefacción más moderna tiene este mercado. Es una llama. Por supuesto, la acercan para que no haya ningún tonto que vaya a meter la mano en el fuego. Pero es como algo antiguo que lo ponen así y con solo acercarte, ¡puf! Te calientas. O sea, no es que tienes que entrar a un local que haya adentro calefacción. No, no, no. Ya aquí al aire libre, solo con acercarte a estos lugares, estar 15 o 10 minutos, calientas tu ropa bien, ran, 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 y continúas en el mercado. Estos calefactores. Mientras nosotros vamos a catar las croquetas, Miranda está catando unas panquequitas que le trajimos. Ah, bueno, y mamá también. Sí. A ver, ¿puedo probar las croquetas de Santerra? Que ya las probé en una oportunidad. Debo decir que la primera vez que las probé eran mucho más grandes, pero me imagino que al ser un mercadillo, pues hacen la versión más pequeña. ¿Están buenas? Ajá. ¿De qué las pediste, Dani? De jamón. De jamón, vamos a ver. ¿No puedo con Miranda y la croqueta y el micrófono y todo? No sé si se escucha. Hola, hola. Ah, me voy. No, la croqueta está ahí. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se deshacen? Miren qué divino. Ay, Jesucristo. Ay, teletransportame para España. Qué divino. ¿Cómo se deshacen? Está demasiado sabroso. Ya que se deshaba así, habla mucho de la croqueta y el rebozado está en su punto. Te lo logro creer porque aquí la boca se me está haciendo agua. Epa, mira, el chaleco. Bueno, madre hija. Bueno, las croquetas costaron 12 euros, eran 6 unidades, están bien jugositas, mira, suavecitas. Es que mira, si la muevo mucho se deshace. Mmm, se siente el jamoncito, está demasiado rico. Yo pagué 15 euros, fue la croqueta y la tengo aquí, una coca cero, 15 euros eso, un poco caro, pero bueno, estamos en un... Estamos en un mercadillo del corte inglés, siempre hay que recalcar eso. Un sitio bastante especial y sabemos que estas croquetas no fallaban porque son de las mejores en Madrid. Hay un puestito de cervezas de Mao, compré una alhambra, una alhambra reserva que es súper rica, yo siempre la tomo en momentos especiales. Y esta rosé que la vamos a probar, que supuestamente es afrutada, esa te la traje a ti, André. Vamos a ver si te gusta. Vamos a probar esto. Ok, ¿qué más quieres decir? Estás más caliente. Ok, estás al ladito del calefactor. ¿Cómo te sientes, Miranda? Miranda, no me ignores. Voy a probar la bebida espirituosa. Un segundito, por favor. ¿Cómo se hace? Gracias, por favor. Salud. Está un poco complicado grabar con la niña. Es raro porque me parece como un refresco. Es como una cerveza, un refrescante. Una cerveza malteada. Es como frutada. Sabe como una mezcla entre cerveza, vino y refresco. Pero está bien rica. ¿Pero qué es, una cerveza o un cóctel? Gracias, mi amor. En el video anterior vieron mi experiencia yendo a Navidalia. Y creo que una conclusión que he sacado ahora mismo en el mercadillo del corte inglés aquí en la castellana es que definitivamente la comida es mil veces mejor. En un parque navideño como Navidalia, como Navidades mágicas, pues la comida es un poco más chatarra. O sea, como más para salir del paso. Como comida de feria. Sí, creo que es esa la palabra. En cambio acá, la comida está como más fancy. O sea, puedes conseguir cosas muy ricas. Y hay muchísimas marcas conocidas y famosas. Y bueno, los precios no son los más económicos, pero estás haciendo un plan diferente de Navidad. Otro sitio muy famoso es el restaurante El Brillante. Y tiene acá el puesto de food truck para que puedas probar el mejor bocata de calamares. También está el puesto de pan de lirio para que te puedas comprar un roscón navideño espectacular. Creo que el roscón hay algunos, no sé si estoy en lo correcto, pero hay algunos que si le toca una bichuela adentro, tiene un contenido adentro, tienes que pagarlo. Pero es una traición más o menos así. No recuerdo bien, tendría que buscar y averiguar, pero sí creo que hay algo que tiene que ver con el roscón. Así que hay para todo. De que si te toca la parte que tiene algo adentro, te toca pagarla. Es más o menos así. Si llegaste a esta parte del video y me lo puedes comentar realmente lo que es, perfecto. Estás haciendo una obra de caridad. Este mercadillo navideño va a estar abierto hasta el 7 de enero. Y el horario es entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche. He llegado al final de este video. Mi conclusión es que si quieres hacer un plan diferente en esta navidad, esta es una excelente opción. Es céntrico, puedes llegar en metro, puedes llegar en bus, puedes llegar en taxi. Con tu coche tienes donde aparcar. O sea, aparte tienes el corte inglés al frente. Comida buena. Hay sitios donde respliarse un poquito del frío. Pero, no sé, creo que es un planazo. Además puedes comprar los regalos de navidad. Así que aprovecha si estás por acá en Madrid. Es totalmente gratis. La cola avanza bastante rápido. Y creo que es una buena opción. Si has venido a este mercadillo, déjame tu opinión acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa. Adiós. Bueno, para llegar a la puerta de mi casa, tiene que recorrer unos cuantos kilómetros. Porque hay que cruzar el Atlántico. Pasar por la aduana de Cuba. Y luego que llegue a mi casa. Bueno, del video, ¿qué le puedo decir? Fantástica la idea de ir a este mercadillo navideño. Pensé que lo que se iba a tomar en cuenta también en este video iban a ser los precios de cada souvenir que pudieras comprar o para adornar tu navidad o para consumir. Sí mostraron alguna que otra croqueta, algún roscón, algo que tiene que ver con calamares, refrescos, las calefacciones que están súper bien diseñadas. Tienen un estilo que jamás en mi vida me hubiese imaginado cómo iba a ser esta calefacción. Pero pensé que íbamos a tocar más temas de cuánto iban a costar las cosas, pero no se mostraron. Más bien lo que se mostraron fueron los lugares, los restaurantes que hay, las croquetas, los chocolates con churros, etc. Ella nos recomienda muchísimo ir a este lugar desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche para pasarte un día. No tiene precio realmente. Lo que sí tiene el precio porque es del corte inglés y ya tú sabes lo que pasa con el corte inglés. No te olvides que si llegaste a esta parte del video, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte, activar la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que no te pierdas de ninguno de mis contenidos. No te olvides comentar que no te pesa ni vas a perder los dedos por hacerlo y activar y darle like para que YouTube sepa con sus algoritmos y sus inventos matemáticos que este video te gustó y se lo recomiende a más personas. Haz todo esto como un acto caritativo. ¿Piensa eso? Por favor. Y si te perdiste mi último video, míralo por aquí para que los veas. Te lo voy a estar dejando como siempre aquí. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.